Alza Culebrilla Se destira Jordan Alza Culebrilla Se destira la destia a fusil señores Se destira decidido a ganar señores Alza Culebrilla Alza Culebrilla Topa Yorma Alza Coco Se la divina Alza Culebrilla Defiende Alza Yorma Topa señores Alza Juegue dice Alza Coco Juntos señores 9 al 10 9 al 10 señores Como tenía que ser este encuentro Con todos los condimentos señores A un punto de igualar Alza Culebrilla Alza el gato Alza Coco Topa Alza Culebrilla Alza Culebrilla Alza Culebrilla Alza Coco Alza Coco Alza bestia fusil señores Dos más señores Dos más Deis parte Te encuentro Alza Jordan Alza Jordan Alza Culebrilla Borrado señores Borrado Punto 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 Desde el cantón La Maná La batida Coco Alza Topa fusil Alza Punto Y 15 Punto Y 15 señores Partido